Oración de la mañana de hoy, 10 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta nueva mañana nos acercamos a Ti con gratitud en nuestros corazones. Gracias por el regalo de la vida, por Tu protección y por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros día tras día. Hoy, Señor, te damos gracias por cada oportunidad que nos brindas, por cada reto que nos fortalece y por cada victoria que alcanzamos de Tu mano. Sabemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Ti. Padre, en este día te pedimos que nos guíes y que todo lo que hagamos esté bajo Tu dirección. Que cada una de nuestras acciones sea guiada por Tu sabiduría y que podamos caminar en el camino de la verdad y la justicia. Bendícenos, Señor, y permítenos ser luz en medio de la oscuridad, llevando esperanza y amor a quienes nos rodean. Hoy, Señor, pedimos que todo lo que emprendamos sea exitoso, que las puertas correctas se abran y que todo mal que intente desviarnos de Tu propósito sea eliminado. Confiamos en que bajo Tu protección nada podrá hacernos daño. Ponemos nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestros sueños en Tus manos, sabiendo que en Ti encontramos seguridad y paz. Bendícenos con Tu favor, con Tu gracia y con Tu abundancia. Que este día sea un testimonio de Tu bondad y Tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que hacemos bajo Tu guía prosperará y traerá bendiciones, no sólo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Versículo del día. El Señor es bueno, un refugio en tiempo de angustia. Cuida de los que en Él confían. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.